El clarinete, el clarinete, canta du-di-du-di-du-di-de, el clarinete, el clarinete, canta du-di-du-di-du-di-de. ¡Epa! Uno menos, uno menos, otra vez. Quería destacar una cosa de Tejedores, y es que en cierta forma es una escuela de convivencia para todos. Aquí están los cristianos, están los que les gusta la música tradicional, la música indígena, está el rapero, está el que le gusta el reggae, está el que le gusta el metal, está todo el mundo en un objetivo común y todos se ayudan, está el punkero, está todo el mundo acá. Usted va afuera a un escenario y entonces el punkero no mira al metalero y no sé qué, unas roscas, unas estupideces absurdas. Aquí todo el mundo convive y está detrás de un solo objetivo, que es poder afinar y poder entender bien el sistema vocal. Pues a ver, nosotros estamos consolidando un grupo junto con otros compañeros y pues nosotros ahora todos estamos estudiando música en Tejedores precisamente y nos estamos formando para así, poco a poco, comenzar a hacer lo que nosotros queremos. Bueno, eso ha sido un poco complicado desde el principio porque en general el grupo ha sido bastante mixto, hay tanto gente que trabaja con música andina, otros que trabajan con grupos de rap, otros que trabajan con rock, otros que trabajan con música cristiana y ha sido como un reto también para mí saber cómo manejar eso. Creo que el manejo que le he dado es más como no tratando de meterles música de la que ellos mismos están haciendo, sino como que conozcan otro tipo de música y que todos sean como nuevos en lo que están haciendo. La voz del violín es dulce y melodiosa, la voz del violín es dulce en su cantar. La voz del violín es dulce y melodiosa, la voz del violín es dulce y melodiosa. La voz del violín es dulce y melodiosa, la voz del violín es dulce y melodiosa, la voz del violín es dulce y melodiosa. La voz del violín es dulce y melodiosa, la voz del violín es dulce y melodiosa. La voz del violín es dulce y melodiosa, la voz del violín es dulce y melodiosa. La voz del violín es dulce y melodiosa, la voz del violín es dulce y melodiosa. ¡Cómense! ¡Meñique! ¡Anular! ¡Corazón! ¡Índice! ¡Pulgar! Bien, queridos amigos Déjame una información Que alguno de ustedes se quebró Yo no quiero enviarlos a una radiografía No hay motivo Pero por favor, arreglen esto entre ustedes Y cuando regrese Espero que el culpable Confiese por sí solo ¿Entendido? 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 ¡No! El taller es un pretexto ¿Sí? Aquí usted viene y se desparrama ¿Sí? Se abre Digamos lo que usted no puede hacer en su casa ¿Por qué? Porque no encuentra a esos cómplices Por ejemplo, de hablar de literatura, de poesía ¿Sí? Yo espero mucho de tejedores Ya estoy también, soy un poco viejito Espero mucho de tejedores Porque sé que Que de alguna manera Los medios están Lo que no veo es Que haya una conciencia De promover esto De que no sea solo un taller Bla, bla, bla Sino de que esto tenga sus fuentes Michael Lende decía en una entrevista Que él detestaba la palabra tolerancia Porque la palabra tolerancia Significaba aguantarse al otro Que él pensaba que había que generar conocimiento del otro Y no temor a abordar el otro como una fuente de conocimiento y de hermandad Si se quiere Entonces en ese sentido Políticamente yo creo que tejedores No ha cambiado en cuanto a tolerancia Yo no procuro sacar estudiantes tolerantes Yo no procuro sacar estudiantes que toleren nada Que se aguanten nada Yo procuro sacar estudiantes que se autoconozcan Y sean capaces de conocer el punto de vista de los demás Y yo creo que eso lo genera tejedores No solamente en mi taller Sino en todos los demás talleres Porque son procesos internos En búsqueda de una forma de arte Que los hace ver Que lo otro y los otros Y sus diferencias tienen maneras de conocer El aire para asfixiar Y la tierra para enterrar el cuerpo inerte de su creador ¡La nueva giro! El instante del retorno se hizo propicio Los cuatro guerreros sagrados Y la bestia En la vida del hombre Se dispusieron al combate de muerte y amor El tiempo fue la esperanza La luz la ya marcada del anochecer Y así se tejió El rito del canto ancestral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!